qué tal qué tal hola a todos bienvenidos nuevamente a Revive Shure Repair pues aquí estamos con otro proyecto otras botas iris setter este también va a ser un makeover gracias a miguel por traernos trabajo y pues le vamos a hacer un vídeo de la reparación de sus botas obviamente así ya ya está bastante dañado como puede ver aparte pues esto es lo que yo estoy diciendo siempre del plastic well pues no sirve tiende a romperse a estrellarse a romperse pues no sirve solo vamos a poner un leather storm well como siempre y pues vamos a restaurar la parte de arriba también pintarlas a condicionarlas y pues esperamos que le gusten al amigo miguel gracias nuevamente por mirar el vídeo gracias a los nuevos suscriptores y sin más ni menos vamos a empezar ah 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tengo la impresión de que las agujetas ya no están buenas. Y ya está. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues terminamos las botas Aquí están Esperamos que le gusten a Miguel Esperamos que nos recomiende Y por supuesto que regrese con otro tipo de trabajo Pues ya saben nada nuevo Lo que hemos estado haciendo últimamente De hecho la mayoría de mis videos son acerca de reparaciones de botas Pero también arreglamos todo tipo de zapatos Entonces pues ahí está Hicimos un makeover a esto Le cambiamos todas las suelas, las entresuelas Le cambiamos el huevo Pues ya saben mucho Mucho más resistente Y todo Pues ahí está Muchas gracias de nuevo a todos los suscriptores Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!